¡Ciun! 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 ¡Hola jaquetones! Soy Rey Enigma y bienvenidos al diccionario de ajedrez. Hoy vamos a hablar sobre las partidas Blitz o más conocidas como partidas relámpago. Es una modalidad de ajedrez rápido que actualmente está de moda y que se juega muchísimo en plataformas online. ¿Qué ocurre con las partidas Blitz? Al disponer de muy poco tiempo, mantener la concentración durante toda la partida es importantísimo. Y la agilidad y rapidez mental juegan un papel decisivo para determinar si ganas, empatas o pierdes. Conforme se va agotando el tiempo, las partidas se vuelven frenéticas y mucho más emocionantes. Como es lógico, es normal cometer más errores en partidas rápidas que en partidas lentas. Pero ahí está la emoción. Y lo que tenemos que intentar, sobre todo, es que no nos den jaque mate y no perder por tiempo. Tenemos que estar muy atentos de nuestro tiempo y del tiempo del rival. Ya que en este caso el reloj es una pieza importantísima en las partidas de ajedrez. Si estás viendo este vídeo, te recomiendo a que pruebes a jugar partidas Blitz en cualquier plataforma online. Y estoy seguro de que te va a encantar. Y por favor, ¡que no se te caiga la bandera! Pues muy bien, ya sabéis lo que son las partidas Blitz o partidas Relámpago. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Ve al siguiente vídeo! ¡Paquetones! ¡Rey Enigma!